Estamos con los compañeros del MST de Paraguay, recientemente fundado. Es un honor tener a los compañeros acá. ¿Cómo está la situación actualmente en la República Hermana de Paraguay? ¿Qué tal? Bueno, la situación actualmente atraviesa por un momento complicado para el gobierno porque se encuentra bastante... Nos encontramos en un momento donde hay mucha revuelta, mucha manifestación, mucha protesta contra el gobierno por las políticas de privatización y de represión que está implementando. Más que nada por la alianza público-privada y por el desplazamiento de los campesinos en el interior del país debido al modelo de producción, el monocultivo, más que nada de la soja. Aunque la soja no es el problema, es el nombre que le dan. En realidad el problema se basa en el sistema productivo que se lleva a cabo en el país. Bueno, y están dando la pieza fundamental para fundar el partido allí como está actualmente el trabajo. Encontramos nosotros que hay un espacio grande que podemos aprovechar, que hay un desencanto de la vanguardia hacia los viejos partidos de izquierda y hacia los movimientos. Entonces nosotros proponemos algo distinto, algo realmente, algo que responda a las bases y a las necesidades que tiene el pueblo, el trabajador, sin olvidarnos en ningún momento de ellos. Entonces vemos que tenemos un espacio fértil, una tierra fértil para poder crecer debido al desencanto y a que la gente está buscando algo, está buscando y no sabe a qué agarrarse. Muy bien. ¿Y cómo han visto este congreso del cual están participando? Nos parece muy educativo, muy constructivo para nosotros también, ya que estamos conformando el comité central, diríamos. Entonces nos da mucha fuerza para poder seguir porque hemos aprendido mucho.